13 con 45 minutos y ustedes saben que todo Grupo América está enfocado en Donatón. Un proyecto, un mega proyecto solidario que lo que quiere hacer es llevar un plato de comida, un kit alimenticio a la casa de muchísimos niños donde hoy por hoy no cuentan con dos comidas diarias. Estamos con Barbarita Vila de la Fundación Grupo América y con Alejandra Perinetti de Aldeas Infantiles SOS. Gracias a las dos por estar con nosotros. Gracias a ustedes por recibirnos. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que Donatón, me voy a poner más para este lado si no quedo detrás del código de barras. Que es muy importante ese código. Es muy importante. ¿Para qué sirve este código de barras? A ver, explícanos. Ese código sirve para que todo el mendocino que quiera ser parte de esta Donatón y quiera hacer un aporte desde donde puede, pueda escanear el código con su teléfono y automáticamente, así es, con la cámara ponen sobre el código y eso los deriva a nuestra página que es donatón.org.ar. Ahí van a poder hacer una donación mensual o una donación por única vez, como ustedes quieran, y bueno, ya estarían acompañándonos en esta movida y este nuevo desafío. Alejandra, hablábamos todos y cada uno de los que nos hemos implicado de a poquito y ya en estos últimos días mucho más en lo que tiene que ver con esta mega movida solidaria de que hay muchos chicos en la Argentina que no alcanzan las dos comidas diarias. Esta vez estamos enfocados en los niños de Mendoza, pero ustedes desde la mirada global que tienen, contanos cómo es la situación de los niños hoy en nuestro país y lo que podés saber de nuestra provincia. Bien, a ver, la situación en nuestro país post pandemia realmente es crítica, es crítica y creo que todos, el Estado, la sociedad civil, las fuentes privadas deben aportar a que la situación mejore. Después de la pandemia nos encontramos en este momento con más del 63% de niños y niñas que viven bajo la línea de pobreza. ¿Eso implica 6 de cada 10 niños? Para que seamos bien claros, 7 de cada 10. 7 de cada 10 niños y algo que quiero aportar, digo, después de la pandemia, este número va a ser mayor porque lo estamos viendo, Aldeas Infantiles trabaja en terreno, como bien decías, en todo el país y vemos que día a día hay más niños que no comen, que no reciben la alimentación correspondiente para que logren un desarrollo. Entonces, hablando específicamente de los niños de Mendoza, Mendoza es la tercera provincia con más pobreza infantil. El 54% de los niños en Mendoza viven por debajo de la línea de pobreza. Entonces, hacer la acción de cada uno de nosotros por la niñez es necesario, es hoy. Hoy los niños nos están necesitando. Creo que eso es muy importante que tengan en cuenta cada una de las personas que nos están mirando que con una pequeña suma de dinero pueden aportar a que más niños y más niñas puedan comer todos los días. Marby, la Fundación trabaja desde hace años con distintas organizaciones, pero en esta oportunidad hemos puesto la mirada en los niños, tal vez entendiendo esta necesidad y qué ha implicado todo este trabajo a lo largo del tiempo y cómo se va a traducir el sábado, ¿no? Porque el sábado ustedes saben que a partir de las 18 hay un gran programa, también al que le hemos puesto todo el corazón justamente para compartirlo con nuestros televidentes y mostrar esta tarea. Bueno, esta alianza justamente con Aldeas Infantiles nos conocimos para el Día del Niño, en agosto tuvimos un primer contacto y empezamos a hablar y Alejandra y su equipo me empezó a comentar cómo trabajaban ellos. Nosotros desde la Fundación tenemos un lema que es medios que sirven, tenemos un grupo, un multimedia que nos acompaña de atrás, entonces siempre hacemos una función más de asistencialismo. Estamos como un canal, como un puente para ayudar a aquellas instituciones que por ahí lo necesitan, las que ya por ahí tienen mayor visibilización y otras que no tanto. En esta oportunidad de Aldeas Infantiles nos pareció que en época de pandemia el sector de los niños es un sector muy vulnerable, y es un sector que la está pasando mal, había niños que tenían su única comida del día en comedores y en escuelas y hoy no cuentan con ese ingreso, con esa alimentación. Entonces decidimos que era una buena oportunidad, pese a que era un gran desafío porque es una época muy difícil a nivel económico para todos, pero era una buena oportunidad para poder dar iniciativa a esta Donatón y ya que queda instalada en la provincia. Es una acción que es una acción hasta de emergencia, por decirlo, que va a cubrir una necesidad que es urgente hoy. Y tal vez pensar en esto de que también mostrarles a los niños que estamos pensando en ellos, porque es un año en el que han sufrido mucho, digo, la pérdida de la escuela, de poder estar con sus compañeritos, y para muchos niños vulnerables ir a la escuela también era comida y era contención. Y distracción, y era un montón de amor, era un montón de cosas por ahí. Entonces, bueno. Sí, tal cual, creo que esto que está pasando hoy, esta alianza increíble que estamos logrando, tiene muchísimo futuro porque esto no termina hoy. O sea, los niños, para que la sociedad realmente se recupere y efectivamente los niños puedan comer todos los días, va a pasar mucho tiempo. Entonces esta es una alianza que empieza ahora y que seguramente va a continuar porque el objetivo es que más niños y más niñas en nuestro país tengan sus derechos cumplidos. Los datos han estado siempre en pantalla. www.donatom.org.ar Podés ingresar ahí y hacer tu donación. Así es. Después está el 0800-266-4207 y el código de barras que está en pantalla, que vos vas directamente con el teléfono, te acercás y ya podés de esa manera también viabilizar tu forma de ayudar. Así es, eso es importante. Es importante remarcar que nosotros estamos recibiendo las donaciones en dinero para poder convertir ese dinero en kits. Sí, que ya los tenemos armados, son kits, la verdad que esa es otra cosa importante, que son nutritivos. Nutricionalmente están armados y pensados para que cada niño pueda tener todos los requerimientos que se necesitan para crecer. No tienen chocolates, no tienen golosinas, no tienen alfajores, golosinas o ese tipo de cuestiones, sino que es alimento. Es para hacer una comida, un almuerzo, una cena. En realidad alcanza para mucho más. Claro que sí, pero es para preparar una comida. ¿Te acuerdas que tiene el kit? Y si podemos más o menos ir recordando, yo también te puedo ayudar. Sí, tiene dos alimentos que están disecados de la terre, que son packs de 900 gramos y cada uno rinde 12 porciones. ¿Eso son los hidratas? Esos son los hidratas y se arma la comida. Buñuelos y unas lentejas y un arroz con pozo. Después tiene también aceite, tiene fideos, tiene, ahora dudame porque si no saco la lista. Tiene arroz, tiene tomates y tiene... Tiene arvejas. Tiene arvejas. Hay leche también dentro de la caja. Hay leche y bueno, nada. Hay té dentro de la caja también y hay café. Sí. O sea, es para que ustedes vean... Yo tengo el listado, si quieres lo sacamos. No, pero yo quería comentarlo para que ustedes vean también que no es que es solo un paquete de leche o... No, no, realmente es completo para que se pueda en la casa preparar una comida, preparar comida. Pensamos, además de pensar en el niño, pensamos en la familia. En realidad es un kit con el que ustedes pueden colaborar que no va a ir solamente a ese niño, sino que va a ir al núcleo familiar. Claro. Entonces cada nene o cada padre va a poder preparar esa comida para todos los miembros de la familia. Tenemos por eso distintos montos también en la página, dependiendo si es para una familia más chica o para una familia un poquito más grande. Eso también me parece que recupera un valor, ¿no? El de la posibilidad de preparar un alimento para sentarse todos a la mesa. Porque tal vez cuando un niño va al comedor vuelve con una ración, que es lo que ese comedor comunitario tal vez le puede ofrecer en ese momento. O cuando va a la escuela come el niño solo. Entonces se ha perdido también ese momento familiar de compartir la comida. Sí, totalmente. El derecho a vivir en familia, eso que pasa, eso que nos da la posibilidad de crecer y de convertirnos en adultos, que nos podamos insertar en la sociedad y que efectivamente podemos tener una buena vida, lo da la familia. Está centrado en la familia. Por eso organizaciones como la nuestra, organizaciones como Aldeas Infantiles, se centran justamente en este tema. Lo que buscamos es que los niños puedan vivir con su familia. Y estas cuestiones tan pequeñas como es el olor a la comida que prepara mamá, ese aroma que es tan característico al hogar. Que no lo olvidamos nunca, porque eso después no te lo olvidás nunca. Te transporta, viste que decís, esto es solo comida en la casa de mi abuela. Este olor a pan recién hecho es de la casa. Sí, y yo creo que si cada uno de nosotros hacemos ese ejercicio de cerrar por un momento los ojos y pensar en nuestra infancia y cómo efectivamente la vivimos, creo que todos vamos a querer que todos los niños tengan esa misma infancia, con los derechos realmente cubiertos. Entonces creo que es muy importante que nos acompañen en esta cruzada que comienza hoy y esta alianza que comienza hoy. Y a la que podés sumarte para adelante, pero no se olviden. La primera posibilidad que tenemos es de aquí al sábado, al 21 de noviembre hasta las 6 de la tarde. Está abierto para donar, se puede donar, eso es importante remarcarlo. Y también que un pequeño gesto, una pequeña colaboración de nosotros que por ahí no significa mucho esfuerzo, para otro puede significar todo. Es una comida que dura dos semanas por lo menos. Entonces los invitamos a que nos acompañen y que estén presentes también en el gran show del día 21 de noviembre, que será de 18 a 20 horas, con shows, con invitados, con humor, con entrevistas. Porque hay un lado que es lo duro y lo difícil, pero que es ese dato de 7 de cada 10 niños. Pero también hay que ponerle un broche de oro y celebrar porque sé que los mendocinos son muy solidarios y nos van a acompañar y vamos a poder superar el objetivo. Exactamente, eso es lo importante, ¿no? Que nos podamos divertir el sábado, por eso los invitamos a todos y a todas. Y por supuesto superar esa meta que tenemos para poder llegar a más familias en Mendoza. Bueno, y como el 2020 también ha sido un año duro, no solo vamos a aportar esta parte de la alimentación, sino esto que ustedes dicen, no, de celebrar. Y que los chicos también pasen una linda tarde en la compañía de Gisela Campos, Julián Chabert y Rodrigo Galdiano. Que va a estar Tinchito. Va a estar Tinchito, sí. Perdón, no es Rodrigo. ¿Se va a portar bien o se va a portar mal? Nunca sabemos. No, Rodrigo, bueno, Tinchito no sabemos cómo se puede llegar a portar, pero siempre tiene una energía que es muy linda. Igual que todos ustedes también que han estado apoyando, porque es como todo, es muy difícil con épocas de protocolo y demás que podamos tener a todas nuestras figuras, que son muchas en el multimedia, presentes ese día. Pero sí, cada uno puso su granito de arena y aportó para sumarse a esta acción. Así que yo se los agradezco también a todos ustedes, en la radio, en la televisión, en el diario, a los técnicos, bueno, a todos que han participado, hasta los chicos de intendencia y afuera que están haciendo que el predio esté en condiciones para el día sábado. Así que se los agradezco. Sí, la lluvia hizo desastre. Bueno, a todos ustedes, a los que están en casa, también les agradecemos. Y les agradecemos por anticipado, porque sabemos que hemos tocado una fibra en ese corazón sensible de cada uno de los mendocinos y que van a donar. Donatom.org.ar 0800 266 4207. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Gracias.